Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un nuevo video para el canal, no olviden activar la campanita y suscribirse para que no se pierda ningún video, sin más, comencemos. Hoy les hablaré un poco sobre el animal que está causando polémica en todos los medios de comunicación, hoy les hablaré sobre el pez remo. Hay rumores que afirman de que este pez, es el causante de catástrofes como terremotos, tsunamis, etc. En esto que les contaré puede ser un claro ejemplo de este rumor. En Loreto, la madrugada del 26 de mayo de este año. A las 2.41 de la madrugada se presentó un terremoto de 8.0 grados de magnitud, los países afectados fueron. Brasil, Perú, Colombia, y Ecuador a 132 kilómetros de la banda de Xilcayó. Pero lo más curioso es que 3 días antes de que esto pasara, este pez fue encontrado en las costas del mar Mar de Vichayuito en el distrito de los órganos, Máncora, en la mañana del 23 de mayo. En Japón, se dice que estos peces suelen aparecer en las costas antes de los terremotos submarinos. De hecho un año antes del terremoto de Fukushima en 2011 aparecieron varios peces remo en las costas japonesas. Si el video les gustó por favor denle like y compartanlo ya que me ayudarían mucho, bueno sin más que decir, me despido.